Saludos y muy buenas tardes. El gobierno del presidente Luis Abinader, comprometido con proteger la economía familiar y mantener la estabilidad económica de nuestro país, mantendrá los precios de los combustibles de uso doméstico una vez más subsidiados, principalmente el gasoil regular que debía aumentar más de 40 pesos y el gasoil óptimo más de 33 pesos. Como ven, nuestro gobierno concentra sus mejores energías en aliviar la carga que hubiese impuesto las alzas internacionales de no haber sido asumido por el presupuesto estatal. El bienestar colectivo y no otro es nuestro principal objetivo. Estar del lado de la población, principalmente de los que menos pueden, es una tarea innegociable para la gestión del presidente Luis Abinader. Y es por eso que semana a semana hemos destinado cuantiosas sumas para hacerle frente al encarecimiento de los hidrocarburos en el mercado internacional. En consecuencia, los precios se mantienen sin variación y serán los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 10 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasoil regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el GLP se venderá a 132 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural se venderá a 43 pesos con 90 centavos por metro cúbico. La tasa de cambio de pedido semanal se sitúa en 56.85 pesos según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y muy buenas tardes. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Gracias. 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 Gracias.